La situación en la frontera es insoportable, es terrible. Vino el presidente de la república, Luis Sabinader, y nadie le dijo de este bendito desorden. Combustible subsidiado para la gente trasegarlo, venderlo en Haití, contrabandearlo, como ustedes les quieran llamar. Este es un infierno aquí en Dajoche, un poquito de combustible. Voy a salir del vehículo ahora. Voy a salir del vehículo. Miren señores, miren la situación de Dajoche, para echar un poquito de combustible, miren los vehículos. Lamentablemente uno tiene que devolverse, uno tiene que no echar gasolina. Señores, ahora me he trasladado a la Texaco de Dajoche, me he trasladado a la Texaco, tampoco combustible. Van dos bombas de estación de combustible, ninguno, vean. Vuelvo a la fila, vuelvo a la fila, esto es terrible, aquí en Dajoche, a echar combustible. Se jodió esta vaina aquí en Dajoche, miren. Es un desorden total. Miren qué desorden, señores, qué desorden. Tócame aquí. Aquí no se puede echar combustible, esto es la cabosa, se promueve esta vaina. La tercera estación de combustible que visito aquí en Dajoche, y no puedo echar combustible. Esto es un grito de impotencia que tengo hoy. Tres estaciones de combustible en Dajoche, y me voy y no puedo echar combustible. Miren qué desorden, señores. Señor presidente Luis Abinader. Este es mi país, este es nuestro país como nosotros, que tenemos derecha, que está combustible. Tiene ningún problema. ¿Cómo uno hace una fila aquí, una emergencia? Una situación de emergencia que se da aquí, esto es insoportable. Por favor, mucha vaina de, caramba. Por favor, es un desorden que hay en Dajoche, ayúdennos, señores. Voy a tomar el teléfono, lo voy a tomar. Miren la situación que hay, es terrible, señores, larga fila. Larga fila, esto es braviando que hay aquí en Dajoche. No hay que echar un chinchín de gasolina, señores. Miren, 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 miren. Continúan las filas de allá, esto es insoportable. Esto es insoportable, señores, aquí en Dajoche, la situación terrible. Aquí no se puede echar gasolina. Aquí no se puede echar gasolina, ese es mi amigo, pero... Está terrible esta cuestión aquí. Está terrible, está terrible. Insoportable. Sí, sí, está fuerte. ¿Usted está de acuerdo con esto? Y esto va a durar cinco años, señor. Cinco años, sí. Ay, Dios mío, lo dijo. Está así, vamos a hacer. Señor.